¡Opa chicos! ¿Qué tal? En este tutorial de ZMAP y NXNastra voy a enseñaros un tema muy interesante que es la creación de propiedades de la sección transversal de vigas a partir de modelos CAD usando el punto de referencia durante la selección de la superficie que define la crosepsia. Osea que vamos a crear elementos tipo VIGA1D y en un modelo mixto con elementos SELC4. He cogido esta geometría sencilla que es un chapón con dos perfiles, dos secciones. Vamos a crear primero una capa NewWire voy a llamarle MissSurface por ejemplo Mit MissSurface y en ella voy a definir la MissSurface de la placa pues entonces la capa está activa pues modifica en MissSurface automatic method sólido en le pido que me diga lo que mide 2.5 2.5 es el thickness le doy ok y automáticamente me crea la MissSurface tal como veis en pantalla siguiente siguiente voy a bueno esto es el voy a definir voy a crear voy a crear voy a generar las propiedades de la macroception de la sección traversal de las vigas y las vigas las voy a mallar aprovechando los nodos de los elementos shell es decir en la arista de los elementos shell colocados en la sección media ese es el truco por tanto cuando defina la macroception utilizaré este reference point este punto referencia para decirle a fmap que me sitúe mi oriente correctamente de acuerdo bien entonces vamos a definir las pues en model properties tipo de elemento que sea tipo pin que que material pues vamos a escribir material de la librería un loato en aluminio un sesenta sesenta y seis T6 ok módulo young setenta mil el resto de valores por c y en el shape vamos a decirle es clave que elijais estándar y en tipo de forma tipo de shape que elijais general section de la sección fijaros que la orientación del eje y el eje y local de la sección es horizontal y hacia la derecha lo puedo cambiar pero es la opción por defecto y entonces doy al botón de surface with reference point me pregunta me pregunta que superficie pues esta me pregunta pues orientame como es el eje y del acrosepsio pues mira es este horizontal y me pregunta y ahora dame un punto dame el reference point la situación del reference point pues mira es este porque es que voy a mallar la viga con elementos bin justamente la arista perfil así que elijo este punto preview ok automáticamente me pone el punto referencia me lo pone en la pantalla me captura la sección fijaros eh me captura la sección del CAD3D a mi me gusta poner el eje y en el eje horizontal y a la derecha no no hacia arriba siempre siempre en mi criterio doy ok y automáticamente me eh calcula área multa de inercia y también me calcularía los offset de los ejes neutros y Z en este caso como es una sección eh que es simétrica el offset este dame ok bueno pues ya tenemos en models doy 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 las menos tenemos la bin conception y ahora vamos a darle vamos a definir vamos a definir la propiedad eh Properties, nueva propiedad de los elementos n, tipo de elementos, elementos plate, pues es la placa, la espesor igual a 2.5 milímetros, de la cual antes definimos la concepción, definimos la propiedad, también material de aluminio, 2.5 milímetros, damos ok, y bueno, pues ya está, tenemos aquí dos propiedades criadas y un material. Vamos a mallar la placa, vamos a tratarnos con la Mi Surface únicamente, y con nuestra geometría, vamos a ver una vista, por ejemplo, una vista en planta, y esta en planta, que es más bonita, y, ah, y también, que despisto, tenemos aquí, claro, otra viga, pues vamos a seguir igual procedimiento. Vamos a utilizar como punto de referencia, pues aquí hemos utilizado este punto, pues aquí usaremos el mismo. Vamos a proyectar, vamos a dividir, proyectar curva normal a la superficie, a qué superficie, a esta, que curva, a esta, plap, y usaremos este punto. Como es igual punto de referencia, que esto de aquí, pues, pues, no vamos a crear otra propiedad adicional. Con esta misma, nos sirve, eh, bien, entonces, digo, que vamos a definir, entonces ya apago, la default logic, me quedo con esta. Vamos a definir, eh, bueno, lo mejor es que, eh, aquí creemos un, un, un path, que se llama un path, pues, eh, por ejemplo, por defecto, si elijo el, círculo, pues, me crea, un, un path como este. Bueno, lo podemos aprovechar para, para tomar, en vez de factor 1, control Z, control Z, control Z, en vez de factor 1, vamos a hacerle que meta un offset. Offset, Offset, Distance, ¿de dónde? Pues, mira, la M, la distancia del punto medio de aquí, al punto medio de aquí. Esa va a ser mi, mi, en vez de utilizar un factor, porque no tengo una distancia. Distance, el punto medio, claro, es que estoy con el Smart, con el, con aquí, Smart Snap. Eh, de forma que si toco por la mitad de, 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 la lista, me elige una curva mid, punto medio, preview, punto medio. Y si pico por aquí, pues, pico por aquí, preview, punto medio. Pop, y me lee, 75, perfecto, vale, entonces, le doy, en vez de un factor, le doy una distancia, una offset Distance. Pues, de esta forma, ahora, cuando seleccione, el arco, plop, automáticamente me hace, me hace un factor. Eh, bueno, pues esto es 75, esto es 50, pues, eh, vamos a poner aquí, vamos a hacer una especie de, 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 de Wasser, de arantela. Ahora, en vez de ser Wasser, ya no es, esto ya no es un círculo, ya está partido, entonces, ya tenemos que elegir Offset. Y elegimos, pues, eh, 25 entre 2. Offset. Que curvas, esta y esta. Plop, ya está. Y nos parte. Ya tenemos partido la geometría, si elegimos Urface, pues es que, todo está partido. Bueno, bueno, le paso, pues, Point to Edge, de aquí, a aquí, también, me parte la geometría. Ya está, ya tengo todo dividido. Perfectamente. Para, para asegurarme que la malla me queda perfecta, lo que voy a hacer es definir un, un Muppet, Muppet Approach. Bien, como he partido, he partido con un Wasser, con una arantela, el Pad, me ha perdido esa propiedad. Entonces, se la aplico en Google. MES, MES, CTRL, Approach and Surface. Donde, MESO, en Sólido. Todas las, las superficies del Sólido. Que es MAPE FOCONE. Vas a ver que maravilla. Siguiente operación. Definimos un tamaño. Que superficies, pues en las PREVIOUS. ¿Qué tamaño? Pues, 12.5. Es un buen tamaño. Podemos ver el tamaño de la malla. Ahí tenemos, pues, 20, 20, 10, 10. Vale. ¿Y que nos malle? Ya podemos mallear. Ya tenemos todas las propiedades definidas, en las PREVIOUS. Así que ya tiene, ay, perdón. Se nos ha olvidado de aplicarle las propiedades. A la geometría. Eh, hemos creado las propiedades por fuera. Me da cuenta. Porque al mallear, MESURFACE, las PREVIOUS. Aquí me ha puesto una propiedad, no, negativo. Esto no puede ser. Eso cuando, aparte que hay una propiedad, es que algo no hemos hecho bien. Grupos, DEVIPTE, nada. Luego, RESTAR DEVIPTE. Hemos creado las propiedades, pero tenemos que aplicarlas en la geometría. Entonces, MES, MES, CONTROL, ATRIBUTOS, ONFURFACE. Pues, MES, SOLID. Op. Estas. Ok. ¿Qué propiedad? Pues esta. Hace vos, cara. La placa. Después de 2,5 milímetros. Que malle con el 2.4. MAP AND MESSING. Que me conecte las mallas. Etc. Ok. Y, seguido, puedes mallear. Que caras, que surfeis. Nada. Las PREVIOUS. Ok. Ahora sí. USE MESSING ATRIBIOTS. Usar atributos de malleado. Damos OK. Plop. Y ahí tenéis la malla perfectamente creada. Pero perfecta. Hombre. Igual, si hacemos un CHECKING, SELECT ALL, todos los elementos del modelo. Ok. Usando NXNASTRA, todos, todos los controles. Si damos OK, la malla que nos, que nos, el control que nos, la malla es perfecta. Tenemos, nada, nada. Es, hay, cero failure. Es perfecta. Si queréis ver, por ejemplo, una calidad. Pues ELEMING QUALITY, pues, por ejemplo, ALTERNATE DAPER, ALOW LABELS, damos OK. Ahí tenéis en pantalla, quitamos el thickness, quitamos el, y ahí tenéis en pantalla dibujados, la malla perfecta. Que todavía podemos mejorar un pelín más. Pues sí. Mira, por ejemplo, tenemos aquí algún amarillo. Nada, pues, pues, MESSING TOOLBOX, MESSING, SETTOOL, dos elementos. ¿Dónde? Aquí, aquí, plop, automáticamente. Meter más elementos, bueno, podemos meterle, por ejemplo, ahora, aquí tenemos, ahora, tenemos, cinco elementos. Si metemos más, pues, pues, por ejemplo, vamos a ver si mejora. Yo creo que ya, el 0.14 es perfecto, en todo caso, el ASPERVETIO, 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 4.6. Bueno, aquí tenemos, un lado muy grande, bueno, aquí podemos meterle, aquí tenemos cinco elementos, podemos decirle que, que nos meta seis, por ejemplo. Plop, plop, plop. Eh, o sea, tenemos, 3.8, CTRL Z, 4.6, 4.6, frente, a 3.88, hemos mejorado, una buena mejora. Podemos, 3.88, 3.3, ya, pues, lo dejamos así, siete elementos en la espasada. Bien. Bueno, pues esto es el DataCunture, quitamos el Messizing, quitamos el DataCunture, apagamos, plop, y vamos a mallear los elementos, vamos a definir propiedades de los elementos BIM, la malla la apagamos, el Messizing también lo mismo, la apagamos y prescribimos propiedades, Mess, MessControl, a atributos en curva. ¿En qué curvas? Pues esta, 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 chiquitina y esta. Las curvas que vamos a utilizar para mallear con elementos BIM y que van a seguir, van a compartir nodos con elementos 0. ¿Qué propiedad? Pues esta, la BIM property. Offset. UseReferencePoint. Esta es la clave, UseReferencePoint. Ok. Me pregunta, defineme el ElementOrientationVector. Os vamos a preguntar por el eje Y local de la Conception. Pues nada, es la vertical, acordaros. Pues mira, eso, el vertical, coincide, mira, con el eje Z. El global, eh. Z global. Ok. Vale, pues si pongo la crossception, ahí tenéis. Como la geometría, perdón, la, eh, el CMA me prescribe la crossception en la geometría. Y si pongo el modelo K3D, si pongo, voy a, a la, a la capa, voy al modelo Info, pongo la capa de la geometría K3D. Veis que el perfil, eh, es perfecto. Sigue fielmente la geometría K3D. Vale. Estamos colocando la viga perfectamente donde va. Y también hacemos que, pues, mes, mes, mes control, adebutos en curva. Pues esta, esta y esta. ¿De acuerdo? Las de los elementos SEL. Ok. ¿Qué propiedad? La misma, eh. Hemos partido la geometría para que coincida. Y también UseReframePoint. ¿Qué punto? Ya sabe, ya sabe el sistema. Ya sabe que, que, eh. Lo único que tengo que decirlo únicamente es cómo es, pues, el eje Z. ¿Cómo es el eje Y local de la sección? Pues mira, va a ser paralelo al eje Z global. Cualquier punto. Es el cloud. Ahí va. Fíjate. La sección me la ha puesto fuera de la, de la, o sea, no coincide. Si mayo con elementos BIN ahora es la curva de la, de la, de la, de la, de la lista, los elementos SEL. Pues, me esta colocando fuera de la sección. ¿Qué hacemos aquí? Pues tengo, tengo dos opciones. Una es, una es, mallear y luego ir a, modify, update elements y orientar. El, elementos, line, element orientation. O, no, mira, repito la orden. Mes, mes control, atributos en curva. Nada, pues, ¿qué curva? Mira, pues, esta y esta. Ok. Ya me dice que propiedad tiene. Y apico el botón de REVERSE. REVERSE Element Orientation. Element Direction. Es un programa de dirección. Nada más, simplemente. Y, nada, un punto por aquí, punto. Plum, va. Ya está. Automáticamente me hace un REVERSE. Me invierte y me está mostrando en pantalla la sección, la cross-section con la cual va a utilizar para mallear esta curva. ¿Vale? Ahí tenéis. Ahí tenéis. Bueno, pues nada. Pues el siguiente paso es mallear. Voy a mallear las curvas. Pues, ¿con qué orden? Pues MES, Geometry, Curva. O, lo que es lo mismo. Aquí tengo, ¿veis botones? Definir Element Site, definir propiedades y mallear geometrías. Pues mallear curvas, mallear surface, mallear sólidos, mallear curvas. ¿Qué curvas? A ver, pues, podría coger una. Repetir, coger. Pero tengo método, método, by property. ¿Qué property? Pues la, la bin property. Ponemos OK. Highlight. Justo. Mira. Ya está. Y, como siempre, UseMessingAttributes. OK. Ya está. Pongo la malla en pantalla. Ya tengo ahí. Ahí tengo la malla. Ya si quiero ver diferentes colores. Pues, por ejemplo, un elemento bin. La property. O sea, la property de elementos bin. Llego aquí. Color. Bueno, no sé. Pues, en vez de un color. Ah, se pone un color un poco más bonito. Por ejemplo, este. Control G. Este. Pues, hecho. Ahí ya habéis visto como hemos mallado una placa con elementos shell. Hemos mallado las vigas de refuerzo con elementos bin. Y nos hemos apoyado en la geometría, usando el punto de referencia para definir, definir, colocar, posicionar correctamente la sección. Nos queda por hacer un tema que es crítico. Que es, check. Coincident nodes. Select all. Preview. Bueno, ahí tenemos. Es que, cuando se malla, en las curvas con elementos bin, fmap no merecía nodos automáticamente. Eso lo tiene que hacer el usuario. Ok. Es el único caso, eh. Don. Y ok. Plop. Si hago clic, ves que ha emergido a 80 euros. Y ya está. Ya tenemos el modelo listo que ha listo para hacer cualquier tipo de cálculo que queramos. Por ejemplo, rápidamente. Mira, voy a guardar el modelo. O hago un file reveal. No news, no news. Vamos a decirle que, no sé. Me invento cualquier situación. Para que veáis. Pues, por ejemplo. Pues que, a ver. Pues, eh. Pues, mode constraints. En curvas. Restricciones. Ok. Que curvas. Mira, esta, esta, esta y esta. Por ejemplo. Y que le hago. Pues, eh. Que esta tx igual a ti igual a tz. Vaya. Tx igual a ti igual a tz igual a 0. Y que esto. Que esto es. O sea, es una condición de pinet. Es como si estuviera articulados, eh. Ok. Ya está. Siguiente. Model load. Model load. Pues, on surface. Esa, esas. Tx y n. Y ya está. Pues, la carga vertical, fz, 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 fz... no. Pues, el g vertical, fz, 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 fz. No. Pues igual a, no sé. Menos mil newtons. No tengo ni idea de decir es mucho o poco. Eh. Copiar. Estamos jugando, pues ¿qué le decimos? Pues mira, pick, coge todas las tangentes, y ponme echo un copy, y menos 1000. Y total load, ojo, total load, eso quiere decir que en total aplicaré 1000 N en todos los elementos de las operaciones, en total, no una a una. Ahí tenemos el tema, listo. Y podemos correr, por ejemplo, un cálculo estático. Hacemos un grave, vamos aquí a análisis, New, New, pues hacemos un NX Nastran, Sol 101. Es un cálculo estático lineal. Todo por acepta. Next, 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 todo por acepta. Llegamos al set de restricciones, set de cargas, Next, y en FORBALANCE, me gusta activar siempre FORBALANCE para ver los freeboards. Ok. Preview, New News, New News, y que nos analice. Calcular. No va a tardar ni un segundo, nada. Cero, 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 nada. Ha cargado el modelo, y vamos a dar resultados, control Q, todo fuera, y dejamos únicamente elementos. Y F5, de FORBALANCE, que nos ponga todo TALALÉSIMO. PLAT, ahí tenéis. Que nos anime. Claro, tenemos que haber restricido aquí, porque esto ya es muy débil. Claro, aquí esto está con... Pero bueno, es igual. Quitamos los signes. Podemos ver también tensiones. Pues F5 de FORBALANCE, 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 TOTAL TRAGLEASION. Podemos, por ejemplo, ver tensiones en PLAT TOP. POPIS S3. Ok. Ok. Ya tenemos las tensiones en elementos. En el PLAT TOP. Ya, pero si yo quiero ver en el PLAT BOTTOM. Pues, vais a ver que tenemos igual tensión en el TOP o en el BOTTOM. .C. Pues, F5, CONTOUR, PLAT TOP, CONTOUR OPTIONS. Para ver tensiones en el TOP y en el BOTTOM de elementos SELL, simultáneamente, vamos a elegir el CONTOUR TYPE ELEMENTAL. Apresa por defecto. Bien. El NO ABRANE que esté activo. Damos OK. Y ahora, veremos que se nos abre aquí el DOUBLE SIDE PLANEL CONTOURS. OK. OK. PLAT. Y... Ya está. Ahí tenemos. Podemos ver que son diferentes tensiones en el TOP y en el BOTTOM. Y podemos verlas simultáneamente. Si queremos ver también tensiones en elementos BIN, también, también podemos verlo, eh, junto con elementos tipo 2D o 3D. Lo que tenemos que hacer es, eh, hacer un PLOT, elegir la opción de múltiples, de múltiples vectores de contornos. Añadís, por ejemplo, pues, elementos BIN. Ahí tenéis, pues, pues, ahí tenemos los puntos. La combinada. La combinada en A más con S3. OK. Y ahí tenéis. La forma de ver. La forma de ver. Play top of misses. Play bottom. Y BIN. La combinada de tensiones de, el axil más el bending. En elementos, en elementos, eh, elementos BIN. OK. También puedes ver por crear grupos, por propiedades, rápidamente. Pues, eh, por ejemplo, grupos, OK, yes. Y quiero ver, por ejemplo, grupos BIN properties, el activo. Grupo activo. Bueno, pues ahí tenéis. Grupo activo. Tensiones en elementos BIN solo. O tensión en elementos, placa, eh. Y la gráfica se ajusta. Bueno, pues eso. Esa es la, y por todo, software, software model. Esta es la historia, eh. Os he enseñado cómo podéis, eh, crear reference points en la superficie. O sea, cuando seleccionáis esos elementos. Cuando generáis las propiedades de elementos BIN. Eh, de una forma fácil y sencilla. Para que el modelo de elementos BIN todos capture perfectamente la geometría. Eh, real. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os sea útil. Que os sirva la referencia. Y que os guste. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo. Hasta la próxima.